¿Por qué la poesía para Carlos Esquivel como género literario? La poesía para mí es una distorsión de cualquier camino, pero también es un estado sensorial, es una máscara, o sea, cuando soy, cuando atravieso la línea esa divisoria de los géneros y me involucro en el acto de la expresión poética, pues realmente me convierto en otro. Y un poco ese juego de transformaciones, de enmascaramiento, para mí resulta lúdico, resulta muy divertido, pero también me provoca un compromiso con muchas situaciones que van con la palabra, pero también van con el acto de la expresión, de la propia expresión poética. O sea, decir, sentir y a la misma vez buscar un enlace, un enlace, una comunicación muy abierta con el lector, con cualquier lector. Desde la poesía, que yo creo que es el género matriz de toda mi obra literaria, a pesar de que, bueno, voy, trato de estar, de comprometerme en muchos géneros. También, desde la narrativa, has tenido resultados. Sí, por supuesto, tengo cuatro o cinco libros de cuentos publicados, dos novelas, ahora debe salir otra novela. Y yo creo que de alguna manera es el mismo acto de resistencia, de sobrevida que está en el poeta, que es el que está entretejiendo, enhebrando un discurso que, como decía, es el compromiso para la misma vez, es un discurso también de exaltación íntima, de búsqueda de un paisaje, de una senda, de dibujos muy personales que van formando una idealización cultural y a la misma vez social con la literatura. Son varios los temas que tratas, desde la poesía, desde la narrativa y específicamente la décima, que también cultivas con bastante frecuencia. Sí, yo creo que los temas, bueno, los temas, las preocupaciones, las maneras de entender proyectos, procesos, es muy repetido, cíclico dentro de la literatura. O sea, los grandes temas, la muerte, la vida, el amor, el sexo, eso está, lo que hay matices, hay desviaciones, se quiere, hay, no sé, hay una especie de trampa de cada autor, o por lo menos, entiendo yo así. Y ahí están moviéndose esos temas, siempre singularizados con otros que me preocupan en demasía. O sea, la existencia del ser ante una nada que cada día la va embistiendo, la búsqueda de un ideal, que es un ideal ni siquiera social o cultural, sino un ideal que primero está en uno y después un poco atraviesa esa selva ominosa que rodea al uno. Y los temas que son circunstanciales o más superfluos, diría yo, sin serlo realmente, como la guerra, como el exilio, como la infidelidad, y no exactamente la infidelidad amorosa, el deporte, el fútbol, el béisbol, el cine, las artes plásticas, la música, todo está un poco tejido en una especie de talaraña simbólica, alegórica, que es la construcción más acelerada, que creo yo, del proceso de la escritura personal. ¿Qué es lo que te ocupa en estos momentos como creador? Bueno, primero estoy debatiéndome conmigo mismo porque siempre los planteamientos de escritura se enfrentan a varios dilemas. Uno de ellos, por supuesto, es la posibilidad o la incapacidad para no poder escribir lo que uno desea o dar el curso que uno necesita. Y entonces, ahora mismo estoy un poco entre la poesía, la narrativa, estoy escribiendo dos novelas, dos novelas muy diferentes, con preceptos, con ambientes, con personajes, con historias muy diferentes, y también estoy tratando de involucrarme en un libro de poesía que es muy irreverente, como todo lo que he tratado de hacer, y, bueno, nada, seguir moviéndome, tratando de aportar y, por supuesto, de sobrevivir, de resistir, de convertirme en lo que, desgraciadamente, aún no soy, un ser de esa vida literaria que padece y sufre y a la misma vez se alienta con el discurso literario de una gran cultura. Era un acercamiento a Carlos Esquivel, una de las personalidades de la cultura en el territorio de las Tunas, quienes aportan cada día al arte, específicamente, en su caso, desde la literatura.